Yo deo Yo deo Yo deo Paloma, mami Yo deo Feeling like you need a Spanish, mami, in your life Palo to the scene Debes ser entrar, soy mucho pa' ti Heaven is on fleek Toda natural desde que nací Junto a un barrio y alfa en el Louis V Caro para ti, pero not for me Not for me, esto no lo elegí Come from New York, pues eso soy así Gota, gota, voy fly de pies a la cabeza Gota, gota, son hundred thousand en mis prendas Gota, gota, taste exotic a guanabana Gota, gota, no estoy fácil Fácil Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo Miran pero no tocar Mis curvas solo sirven para derrapar Las penas van a amar Y todo mi dinero va para comprar Miran pero no tocar Mis curvas solo sirven para derrapar Gota a gota voy Fly de pies a la cabeza Gota a gota Son hundred thousand en mis prendas Gota a gota Taste exotic a guanabana Gota a gota No estoy fácil 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 Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti Yo deo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti Yo deo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti Yo deo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti